El día de hoy vamos a pintar con Terry Cruz, no sabía que pintaba tan bien, va a pintar a Sofía Vergara, así que vamos a ver que sale Solo me estoy tomando de referencia paso a paso en Terry, no estoy viendo nada más de Sofía Vergara Así que puede que el bronce le parezca más Estoy usando el color plateado para las sombras No me está idéntica, pero hice mi mayor esfuerzo Y este fue el resultado de mi Sofía Vergara El día de hoy vamos a pintar con Terry Cruz, no sabía que pintaba tan bien, va a pintar a Sofía Vergara, así que vamos a ver que sale Solo me estoy tomando de referencia paso a paso en Terry, no estoy viendo nada más de Sofía Vergara Así que puede que el bronce le parezca más Estoy usando el color plateado para las sombras No me está idéntica, pero hice mi mayor esfuerzo